Los oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública en el puesto del kilómetro 35 en Guaycara de Golfito detuvieron a un conductor en presunto estado de ebriedad que fue aprendido en flagrancia. Se trató de un sujeto quien fue detenido cerca de las 10 de la noche del sábado luego de que los oficiales recibieran una alerta por parte de otro conductor acerca de que un sujeto que iba proveniente desde Puerto Jiménez hacia Río Claro y que estaba conduciendo de manera extraña al realizar movimientos tipo zigzag lo cual implicaba que en algunos trayectos del camino invadiera el carril contrario. Los oficiales ubicaron el vehículo con las características indicadas en la alerta en el puesto del kilómetro 35. De inmediato los policías le ordenaron detenerse lo que permitió determinar que el conductor hablaba de manera incoherente. Además, se percibía un fuerte olor a licor y en la revisión se lograron ubicar varias botellas con licor a bordo del vehículo. Por tal motivo, el sujeto fue aprendido en ese momento y tras realizar coordinaciones con la policía de tránsito un oficial de ese cuerpo policial le practicó varias pruebas de aliento las cuales arrojaron valores más altos de lo permitido por la ley. El hombre quedó en ese momento a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Corredores para determinar su situación jurídica.